Sean bienvenidos a la celebración de nuestro primer año de la transformación en Tlaxcala. Ya un año de que Tlaxcala entró a la cuarta transformación de la mano de nuestra querida gobernadora Lorena Cuellar. Y hoy Tlaxcala, algo que parecía imposible hace poco más de un año, por tantos y tantos casicazgos que había en este estado, el pueblo se levantó y dijo no más, queremos la transformación y ya es una realidad en Tlaxcala. Así que muchas felicidades Lorena por este aniversario del triunfo. Y así síguele, invítanos más seguido a este hermoso estado y gracias a todas y todos ustedes. ¡Que viva Tlaxcala! ¡Que viva Lorena Cuellar! ¡Que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva, que viva, que viva Morena! ¡Gracias! Tlaxcala es un estado grande, por su gente, por su amor, por su naturaleza, pero es más grande ahora, porque lo dirige una gran mujer, Lorena Cuellar. ¡Lorena, Lorena, Lorena, Tlaxcala! Pero nuestra compañera Lorena, ella vivió y ustedes lo saben, muchas cosas en el estado de Tlaxcala. Amenazas, amenazas, fraudes, violencia, pero ella nunca se venció, no solamente por convicción de transformación, sino por algo que también tiene nuestro presidente, un profundo amor al pueblo de Tlaxcala. Y por eso es una de las mejores gobernadoras de nuestro país y la mejor gobernadora de Tlaxcala. El año pasado, cuando asumí la Secretaría de Gobernación, tenía yo tres días de haber asumido y acompañé a Lorena en su toma de posesión. Y la vamos a seguir acompañando, porque va a ser la mejor gobernadora en la historia de Tlaxcala. Así como la ven, yo la vacilaba cuando éramos diputados, la chaparrita, le decíamos, pero esta chaparrita es puro corazón, puro emoción, puro compromiso con Tlaxcala y con su gente. Llegar a ser gobernadora alberga en mí la esperanza de hacer realidad los sueños de otros, de servir con devoción y entregar mi vida misma para hacer una nueva historia. Y si todos nosotros trabajamos para ser cada día mejores personas, sin duda que vamos a lograr ser un mejor Tlaxcala. Es momento de que nuestro Estado se vea y se distinga en todo nuestro país como un referente del cambio verdadero en México. Estoy comprometida a trabajar todos los días por Tlaxcala, gracias por su cariño. Todos los días recorro los municipios y me llena de enorme satisfacción de sentir su cariño, de sentir sus abrazos, de sentir la emoción que yo siento de servir a Tlaxcala. Gracias por todo, gracias por su esfuerzo diario para seguir haciendo una nueva historia. ¡Que viva Tlaxcala! ¡Que viva! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva!